Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, vamos a jugar un doble, un doble mixto, porque no? Vamos a jugar con el bueno de Federer quizás? No, vamos a jugar con otros como por ejemplo Peir, aunque yo no tengo ganas de jugar con él Así que voy a jugar con Galmon Fields y en cuanto a tuendos me voy a poner el rojo, venga me pongo el rojo que le queda muy bien Y voy a jugar también, va a ser un doble masculino, así que vamos a jugar con Dominic Thiem, por ejemplo, o con otro, vamos a jugar con Peir, venga va Equipo francés a tope, contra por ejemplo los rusos, a ver, si podríamos jugar contra Medvedev y contra Kachanov O podríamos encontrar por ahí a otros, por ejemplo, contra los italianos, no sabría yo decir, o contra, contra quien? Contra quien jugamos? Contra españoles? Podríamos jugar contra Nadal y contra Bautista Francia vs España en máxima dificultad Quizás? Por ejemplo, contra suizos? Hmm, o contra alemanes? También podríamos poner algo así Este, quien es? Kory? Hmm, bueno, voy a poner rusos Si, creo que voy a poner rusos Vamos a ponerle con la gorra Y vamos a poner a Kachanov Vamos a ponerlo así Equipo gorra Y vamos a jugar en... ¿Dónde jugamos? ¿Intentamos jugar en moqueta o algo así? Eh, vamos a jugar en... Voy a jugar en Francia, en la Suzanne Lenglen Por ejemplo, la Simone Vamos a jugar en la Simone Venga, vamos a ello Eh, vamos a jugar de día Y vamos, ya que nos vamos Uno, vamos a jugar cuatro Tiebreak, muy difícil Ponemos experto Vamos a poner experto así momentáneamente Me da un poco de miedo Pero bueno, vamos a ello A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal, madre mía Tres minutos eligiendo tenistas Lo siento, pero bueno, es lo que hay Recordad que este juego O mejor dicho, este vídeo Lo tenéis en 4K disponible Así que simplemente lo comento Vamos a iniciar Y vamos a ver qué tal están los dobles Lo probé una vez con... En mixto Y la verdad que bastante mal Porque... Bueno, eh... Imagino que se verá aquí también, ¿no? La velocidad de la maldita bola Normal Normal Globos no se pueden hacer Porque te machacan Globos no se pueden hacer Porque nos machacan La verdad Le estoy dando lo más rápido posible Por eso sale muchas veces Perfecto Pero es que Veis la velocidad de la bola, ¿no? No se puede apuntar bien al centro O al... O intentar eso Hacer el passing Aquí en dobles Es muy complicado apuntar En la dirección que uno quiere Yo le doy Súper rápido siempre Porque es que si no No meto los... Ay, no meto los puntos Ni de coña Es muy, muy complicado Vamos a ir bajando La dificultad un poquito A ponerlo ya en difícil Que aún así Va a ser también muy difícil Porque El problema soy yo Y no la guía Una dejadita Ahí me he movido yo mal, ¿eh? Bueno, vamos a ello Venga, ya, vamos Vamos ¡Hala, chaval! Vale, muy bien, muy bien Me he movido yo horriblemente mal Se han cambiado Tenía ello para... Quizás hacer una dejada Hacia la derecha Madre mía La verdad es como se... Se le veía raro La barba de... De Peir La barbilla Vale Ahí está He hecho el golpe con la dejada Y como veis Angula muchísimo Venga, va No fallece No podemos Como habéis podido observar Es que claro, tío ¿Lo ves? No he podido apuntar al centro Porque con nada que apunta a la derecha Va, obviamente, a la derecha Así que No hay que apuntar De hecho, no hay que apuntar Bien Lo que decía No se puede ajustar la dificultad Para cada tenista O sea, poner, por ejemplo A Mepedef En experto Y a Kachanov En fácil Por ejemplo Revienta ahí Buena Joder, Pablo Como veis No me quejo De los puntos Que me están metiendo Porque son muy buenos Pensaba que le daba ya solo Pero no Me tenía que haber acercado yo Un poquito más Qué lástima Pues 2-0 Como veis Va súper rápido Una dejadita A ver si Podemos hacer algo No ha sido fuera Esa última Las mías van fuera Pero las que van fuera Las suelen pillar siempre ¿Sabes? ¿Lo ves? Las mías van casi todas fuera Porque le estoy dando muy anticipado Y van todas ¿Lo ves? Van prácticamente todas fuera Pero Las mías han ido Prácticamente todas fuera Aún así La IA No las deja pasar Aunque sean claras ¿Por qué? Pues no lo sé Porque no No lo habrán programado bien Menos mal Como veis Es un juego en red Muy rápido Y vamos Es que no puede ser aquí Preciso No se puede ser aquí Preciso Gente Y a ese no le he podido dar Del centro Vale Como veis No sé si escucháis Mimando Todo el rato Dándole al En mi caso Ahora mismo al cuadrado Todo el rato ¿No? Spameando ahí Porque es que no se puede jugar Yo al menos No puedo jugar de otra forma ¿Por qué no le ha dado, tío? No, tío Es que Tampoco Buscan los huecos Como veis Teníamos ahí El hueco del centro Y la verdad que Complicaron lo siguiente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bien Tampoco se puede subir bien Joder, Pablo Tengo un problema Con los controles, tío Con el botón de correr De verdad que tengo un problemita Y como no se puede cambiar Joder, ¿lo ves? Es que me equivoco, tío Quiero hacer una dejada Y no me da el botón Para correr, tío Tengo ahí yo He fallo propio Vamos Nada, tío Ni de coña Va tan rápido Que es que no No sé para dónde Bien, una Madre mía, chaval Vale, mira Voy a hacer Un poco de estrategia Fuera, tío Qué putada Porque he dado Con mucha antelación Pero nada Así son los dobles, gente Así de rápido Aquí lo vemos En cámara lenta Con teletransportes Y demás Muy diferente A lo que podemos ver En el Toe Spin Por ejemplo Que quizás A lo mejor En algunos momentos Más lento de lo normal Pero Pero bueno No sé Al menos Tenemos dobles En el Tennis World Tour 1 No había dobles Así que Algo es algo Pero aún así Para mí Los dobles No son muy jugables De hecho En el modo carrera No están ni los dobles Algo que Molaría Que estuviera Que pudiera Elegir también Pues Jugar un torneo También con un compañero De dobles Y no solo single Pero bueno Esa dejadita Fue bastante buena El público Como veis Se levanta ahí Como loco Pero es porque Es el modo este De la repetición Otro bug más Además del sonido Molesto Del público Todo el rato Gritando y demás Lo cual al final El modo repetición Es un poco falso Porque eso Así no estaba Coloca la gente Y por supuesto Los jueces De línea No levantan La mano Ni nada Aquí en este Modo repetición O sea No señalan Así que nada Lo dejamos por aquí Que me molesta Bastante El ruido Y quiero terminar Ya esto Espero que os haya gustado Ganancias totales Cero Si ganas el partido Quizás si te llevas algo La verdad que no No lo sé con seguridad Pero bueno Así son los tobles Jugué antes En mixto El otro día Y ahora Lo he vuelto a jugar A ver que tal Y bueno Sigue Para mi sigue siendo Una mala sensación Aunque realmente Si tuviera que definir El Tennis World Tour 2 Al final es Mala Mala sensación Sería la palabra ¿No? O la frasecita Mala sensación Y Y Nuevos errores Quizás Nuevos bugs O algo así En fin Gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Uf Que tranquilidad Silencio Si señor Uf